¡Tres pechones! ¡Vistan Riveo! ¡Mezclando chicha! Señor, saqué ese foco del bolsillo, me dijo una señorita Cuando bailaba pegao Mi mamá está mirando, me hace mueca con la boca Me hace seña con las manos cuando bailamos pegao Señor, saqué ese foco del bolsillo, me dijo una señorita Cuando bailaba pegao Mi mamá está mirando, me hace mueca con la boca Me hace seña con las manos cuando bailamos pegao ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco No me digas señor que esta noche no traje el foco en el bolsillo Si yo se lo saque Mejor que se lo saque y se lo dé a mi tía Teresa Que lo guarde en la cartera y mañana se lo saque No me digas señor que esta noche no traje el foco en el bolsillo Si yo se lo estoy sintiendo Mejor que se lo saque y se lo dé a mi tía Teresa Que lo guarde en la cartera y mañana se lo saque ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco Es un foco No es que sofoco No es ¡Ay venga dale! Te libera lo que es Eso foco No es que sofoco No es ¡Ay venga dale! Te libera lo que es ¿Cuál foco? Coqueta, coquetona, coquetona Coqueta, coquetona, coquetona Coqueta malos, muchachos se suspiran Y deliran cuando te ven caminar Por su gracia se sorprenden cada día Y de ti se enamoran más y más Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Leonel Samprano, mezclando en vivo Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, yo no pierdo la esperanza Que seas mía y de llevarte hasta el altar Tu mirada, tu sonrisa me enloquece Coqueta, a ti te quiero nada más Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Por aquí llegó el pulpo, bailen con disimulo Y cuidado muchachas con todos sus tentáculos Cuidado pues Elisa, cuidado pues Teresa Porque el pulpo bailando no respeta las viejas Y cuidado muchachas con disimulo Y cuidado muchachas con todos sus tentáculos Cuidado pues Elisa, cuidado pues Teresa Porque el pulpo bailando no respeta las viejas Bailen muchachas con disimulo Y el pulpo agarra Es por él Bailen muchachas con disimulo Y el pulpo agarra Es por él Me contaba Fabiola y la negra soledad Que una noche el pulpo alas no pudo cazar Que estuvieron bailando y las apretaba duro Y ellas decían pulpito Sácame los tentáculos Me contaba Fabiola y la negra soledad Que una noche el pulpo alas no pudo cazar Que estuvieron bailando y las apretaba duro Y ellas decían pulpito Sácame los tentáculos Música Bailen muchachas con disimulo Y el pulpo agarra Es por él Bailen muchachas con disimulo Y el pulpo agarra Es por él León de Iglesandrano DJ Él es el que te hace revolucionar tus sentidos La prima es que me quiere La prima es que me quiere La prima es que me adora La prima es que me quiere Está de bola a bola La prima se me encina La prima me da besos Y yo como buen prima Ay como te la quiero La prima es que me quiere La prima es que me adora La prima es que me quiere Está de bola a bola La prima se me encina La prima me da besos Y yo como buen prima Ay como te la quiero Música La prima es que me quiere La prima es que me adora La prima es que me quiere Está de bola a bola La prima se me encina La prima me da besos Y yo como buen prima Ay como te la quiero La prima es que me quiere La prima es que me adora La prima es que me quiere Está de bola a bola La prima se me encina La prima me da besos y yo como buen primo, ay como que la quiero Como lo dice el dicho, entre más prima y primo Como lo dice el dicho, cada día más me arrimo La prima se me encima, la prima me da besos Y yo como buen primo, ay como que la quiero Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Lleno de alegría y de prosperidad Un año que viene y otro que se va Lleno de alegría y de prosperidad Tanto trabajar Y no tengo na' Tanto trabajar Y no tengo na' Ay tanto camellar Y no tengo na' Tanto trabajar Y no tengo na' Tanto trabajo Y no tengo na' Y no tengo na' Tanto trabajar Y no tengo na' Y no tengo na' Tanto trabajar Y no tengo na' Tanto trabajar Y no tengo na' tanto trabajar Y no tengo na' tanto camellar Y no tengo na' tanto trabajar Y no tengo na' Sabra Moya Y antes, tú estás escuchando a Este sin mezcla de patas Sabra Moya, Sabra Moya Sabra Moya, ¿quién roba el pan a Medoya? Sabra Moya, Sabra Moya Sabra Moya, ¿quién roba el pan a Medoya? Cerró tarde la cantina Y la puerta aseguró Con una tranca de palo Y enseguida se acostó Su mujer lo sacudía Porque de pronto sintió Un ruidito en la cantina Pero él no se despertó Sabra Moya, Sabra Moya Sabra Moya, ¿quién roba el pan a Medoya? Sabra Moya, Sabra Moya Sabra Moya, ¿quién roba el pan a Medoya? Sabra Moya, Sabra Moya Sabra Moya, ¿quién roba el pan a Medoya? Sabra Moya, Sabra Moya Sabra Moya, ¿quién roba el pan a Medoya? Y a la mañana siguiente Y a la mañana siguiente Medoya se levantó Y vio que del agua ardiente Ni el untado le quedó Se llevaron las cervezas Y diez botellas de ron Dicen que el pan a Medoya Dicen que el pan a Medoya Desde entonces se quebró Sabra Moya, Sabra Moya Sabra Moya, ¿quién roba el pan a Medoya? Sabra Moya, Sabra Moya Sabra Moya, ¿quién roba el pan a Medoya? Día Moya, ¿quién roba el pan a Medoya? ¡Vinza! ¡Vinza! Día Moya Ademacén de tenas poncho Fui a solicitar trabajo Por desgracia me lo dieron Y empezó todo el relajo, me cargan de arriba a abajo Y hasta me siento mareado Mi patrón es exigente, me carga a las carreras Llévatelas a la tienda y también a las bodegas Límpiate el aparador y le pones telas nuevas Te las meto todo el día, te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega, te las pongo en el tapango Y de tanto metertelas ya me estoy quedando flaco Te las meto todo el día, te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega, te las pongo en el tapango Y de tanto metertelas ya me estoy quedando flaco Te las meto todo el día, te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega, te las pongo en el tapango Y de tanto metertelas ya me estoy quedando flaco Te las meto todo el día, te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega, te las pongo en el tapango Y de tanto metertelas ya me estoy quedando flaco El recetillo temprano, despuesito de almorzar Te las plancho a mediodía y eso sí me hace sudar Y para caer la tarde te las vuelvo a cepillar Yo le digo a mi patrona que me deje descansar Te las veo en todas partes y eso me va a trastornar Y te aseguro patrona que te las voy a soñar Te las meto todo el día, te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega, te las pongo en el tapango Y de tanto metertelas ya me estoy quedando flaco Te las meto todo el día, te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega, te las pongo en el tapango Y de tanto metertelas ya me estoy quedando flaco Te las meto todo el día, te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega, te las pongo en el tapango Y de tanto metertelas ya me estoy quedando flaco Te las meto todo el día, te las saco a cada rato Te las meto todo el día, te las saco a cada rato Te las meto todo el día, te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega, te las pongo en el tapango Y de tanto metertelas ya me estoy quedando flaco ¡Aquí está! ¡Leotel Santrano, mezclando en vivo!